¡Suscríbete! 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 Después de ir, no hay que llorar Para gozar, cantaba Para disfrutar y vivir cantando Cantaba, ya viene su tenta No hay que llorar Todos podemos cantar, cantaba Nada es muy violento Cantaba, todo aquí el que viene No hay que llorar Que la vida es suerte, cantaba No piensas, no hay que llorar No hay que llorar, no hay que llorar Para el que viene andando Para aquellos que solo se chican Para aquellos que aúlan las almas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pegando Para aquellos que no tienen su estrada Para aquellos que no tienen su tarnia ¡Va! ¡Va!